En medio de tantas estrellas, el canterano Fermín López ha logrado destacar en su primer clásico ante el Real Madrid en los Estados Unidos. El Barça de Xavi disputó su segundo partido amistoso de la pretemporada y necesitó de 15 minutos para en una jugada preparada marcar el primer gol a través de Ousmane Dembélé. Después del gol del Barcelona, el Madrid pudo haber marcado el empate con un penal que lo ejecutó Vinicius, pero ni el brasileño ni todo el equipo estuvieron finos. El arguero y los postes le negaron el gol al Real Madrid hasta en cinco ocasiones en este clásico. El Madrid buscó por todos los medios pero la suerte no les acompañó. El arguero fue uno de los causantes que el club merengue se vaya con el marcador en cero. En los minutos finales, el Barça liquidó el encuentro. Al 85 el canterano Fermín López marcaba este golazo desde fuera del área, un tanto que hizo festejar con todo a Xavi en el banquillo y por lo que se ha llevado críticas después de haberse quejado de la intensidad del Arsenal. Un partido después el estratega lo vivía con gran intensidad la primera victoria de su equipo en la pretemporada y ante su clásico rival. El Barça puso la cereza al pastel al minuto 91. Ferran Torres dejaba en el camino a Courtois para poner el tercer gol y ganar así al equipo de Ancelotti. Los clásicos en los Estados Unidos tienen dueño y es el fútbol club Barcelona. Además de la victoria, el barcelonismo celebra lo destacado que fue su canterano Fermín López que ha ilusionado con su juego y por supuesto su golazo. Fermín López Marín le ha marcado en su primer clásico al Real Madrid. 72.000 personas vieron tu gol. ¿Cómo se sintió ese grito? Bueno, no está mal. La verdad que ha sido que a un toque lo creo y me tento por el gol y por la final. La verdad que también a Linares les agradezco mucho porque el año pasado me ayudaron mucho. Era mi primer año de senior y he aprendido mucho con ellos y he disfrutado mucho y me ha servido que sepa hoy estar aquí en esta pretemporada y que las cosas suceden también.